Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. ¿Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse? La respuesta afirmativa de Demet Özdemir abrumó a Can Yaman de alegría, que el momento más feliz. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades. Can Yaman, uno de los actores más populares de Turquía, vive estos días un cuento de hadas. El joven actor dio un gran paso para unir su vida con su novia de mucho tiempo, Demet. La propuesta de matrimonio de la pareja y la feliz noticia que siguió rodearon al mundo de las revistas con gran entusiasmo. La propuesta de matrimonio sorpresa de Can Yaman a su novia Demet se esperaba con impaciencia desde hacía mucho tiempo. Porque el dúo siempre había mantenido su relación en un perfil bajo y prefería mantenerse alejado de la agenda sensacionalista. Sin embargo, esta vez Can Yaman le propuso matrimonio a su novia con un gran gesto, sorprendiendo a todos. El joven actor le hizo su propuesta de matrimonio a Demet durante una cena romántica. Este momento, que tuvo lugar a la luz de las velas en un restaurante privado, pasó a la historia como uno de los puntos de inflexión en la vida de la pareja. Can Yaman se arrodilló para proponerle matrimonio a su novia con un emotivo discurso, y Demet respondió «Sí», entre lágrimas. Esta feliz noticia de Can Yaman llenó de gran alegría a su círculo cercano y a sus fans. Las fotos y vídeos de ese momento rápidamente se viralizaron en las redes sociales y fueron compartidos por miles de personas. La felicidad de la pareja se ha convertido en la alegría común de todos. Cuando Demet dijo «Sí», Can Yaman parecía estar volando. En sus declaraciones a sus amigos cercanos y a la prensa, el joven actor afirmó que hoy es el día más feliz de su vida y también expresó su creencia en la felicidad de por vida que vivirán con Demet. Los detalles sobre esta propuesta de matrimonio de Can Yaman también fueron motivo de curiosidad. Especialmente los rumores sobre la selección de anillos y los detalles de la organización comenzaron a ocupar la agenda de la revista. Sin embargo, la pareja anunció que estaban planeando una ceremonia de boda sencilla y privada, manteniendo los detalles en secreto. Cuando Demet dijo «Sí», las familias de la pareja también sintieron una gran alegría. La madre de Can Yaman, Golden Yaman, vivió momentos emotivos al recibir esta feliz noticia y sintió una gran satisfacción al ver la felicidad de su hijo. En el mundo de las revistas comenzaron a surgir diversos comentarios sobre la decisión matrimonial de Can Yaman y Demet. Mientras que algunos expresaron lo compatibles que eran los dos y su creencia de que mantendrían una relación feliz, otros afirmaron que su relación no duraría mucho. Sin embargo, Can Yaman y Demet parecen decididos a seguir adelante felices sin prestar atención a tales rumores. El amor y el respeto mutuo del dúo atrae la atención de todos y los hace aún más fuertes. Los preparativos matrimoniales de Can Yaman y Demet continúan rápidamente. La pareja está planeando una ceremonia de boda especial con sus familiares y amigos cercanos y está considerando cuidadosamente cada detalle. Sin embargo, como no se han filtrado detalles a la prensa, aún no se sabe en qué ambiente se desarrollará la boda. Como resultado, la noticia de que Can Yaman tuvo el día más feliz hoy llenó de gran alegría al mundo de las revistas y a sus fanáticos. Si bien esta nueva aventura del joven actor con su novia Demet emociona a todos, les transmitimos nuestros más sinceros deseos de que ambos mantengan una relación feliz que dure toda la vida. Seguiremos ayudándote a descubrir que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!